Música ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. El nombre Alcohólicos Anónimos, AA y doble A y su logotipo Círculo con Triángulo Inscrito no son de dominio público, son marcas protegidas por las leyes mexicanas y registradas por la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Es la única autorizada por la AA World Services Inc. para publicar y distribuir la literatura de Alcohólicos Anónimos en México. Contamos con una red aproximada de 14.000 grupos en todo el país que sesionan únicamente hora y media al día en sesiones de terapia grupal de autoayuda por lo que no contamos con centros de rehabilitación, anexos, granjas, clínicas de desintoxicación, estancias o albergue alguno. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Todos los servicios que ofrecen tanto integrantes, grupos, comités u oficinas de Alcohólicos Anónimos son enteramente... Hola, ¿qué tal amigos del Grupo Es Noticia? Pues bienvenidos a este programa. Esto es Alcohólicos Anónimos. Como cada sábado aquí a las 10 de la mañana nos damos cita precisamente con miembros de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos para platicar un poquito más acerca de este programa de recuperación. Y bueno, pues el día de hoy tenemos invitado especial que nos va a dar un poquito más información acerca de los alcances que tiene en México. Alcohólicos Anónimos. Así que bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros como cada sábado. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de qué es Alcohólicos Anónimos. Ya nos han dicho que es un programa de recuperación para gente que ha perdido la capacidad con su manera de beber. Pero sí es importante saber qué es lo que hace, qué es lo que no hace Alcohólicos Anónimos. Ok, bueno, muy buenos días. Soy miembro también de Central Mexicana de Servicios Generales. Y bueno, uno de los primeros puntos que Alcohólicos Anónimos no hace es que no tenemos registro de las personas que se acercan para conocer cómo está conformada nuestra comunidad. Nosotros tampoco ofrecemos apoyo económico o los privamos de su libertad. Ahorita se agregaron dos puntos a nuestras láminas, solamente eran doce. Uno de ellos es que no podemos apoyar en cuestión, si llegan de alguna institución, respaldarlos de manera legal, porque si no pondríamos, diría en contra de nuestros principios, de nuestra comunidad, el tener que respaldar esa situación si es una cuestión legal, judicial. Entonces, simplemente nosotros cotejamos, checamos, pero no podemos dar más información en ese aspecto. Así es. Es decir, no respaldan lo que son los anexos, los encierros, las granjas, ese tipo de lugares que en ocasiones, en muchas ocasiones, han ocurrido algún tipo de accidente, algún tipo de distorsión y que Alcohólicos Anónimos no forma parte de este tipo de grupos. Así que, bueno, lo que hacen es deslindarse de ellos. Claro. De hecho, qué bueno que tocas este punto. Fíjate que el año pasado, en la 55 Conferencia Mexicana, como nuestra organización se está adecuando en la cuestión de literatura a lo que es Estados Unidos-Canadá, por ahí se está trabajando, hay un comité que se llama Centro de Tratamiento. El Comité de Centro de Tratamiento está trabajando de una manera que puede pasar el mensaje con clínicas. Pero aquí está llegando una pequeña confusión. Nosotros lo único que hacemos es informar quién es un alcohólico, qué es lo que hace Alcohólicos Anónimos, qué es lo que ofrece Alcohólicos Anónimos a la comunidad. Pero los miembros nada más podemos integrarnos como cualquier institución. Claro. Y si estoy hablando de clínicas también, me refiero a clínicas privadas, que ellos también son una alternativa más que respetamos, que es lo que hacen. Pero nuestra función como Alcohólicos Anónimos es como ir al seguro, a Pemex. Entonces, ahora nosotros en nuevos centros de tratamiento podemos informar nada más, pero no nos vamos a poder afiliar o que nos involucremos un poco más de lo que implica. Porque ese tipo de organizaciones desconocen cómo trabajamos nosotros. Así es. Entonces, anteriormente había como que cierto respeto cada quien en su línea. Sí. Pero ahora con esta nueva adecuación que está teniendo México a los Estados Unidos y Canadá, bueno, pues vamos a poder informar si nos invitan a ese tipo de instituciones, pero no vincularnos más. Nada más lo que implica explicarle a la sociedad cómo estamos trabajando. Así es. Bueno, pues ahí está la información precisamente para que sepa que la Central Mexicana de Servicios Generales pues no tiene este tipo de clínicas, este tipo de anexos. Ellos únicamente son grupos de hora y media en donde utilizan precisamente este programa de 12 pasos, 12 tradiciones, precisamente para la recuperación de las personas. Pero afortunadamente, bueno, pues siguen funcionando en más de 180 países. ¿Cuántos grupos hay aquí en esta zona de Veracruz, de la Sierra de Puebla? ¿Cuántos grupos hay? Ok, abarcamos desde lo que es Pánuco, lo que es Gutiérrez Zamora y parte de San Rafael y dos, tres municipios de lo que es el Estado de Puebla. Entonces, grupos registrados estamos entre 235 a 250 porque es variable. Ajá. Es variante. Entonces, puedo atreverme a decir que estamos en el rango de 235 a 200 miembros. ¿Cuántos miembros? Somos 1,500 miembros. Los datos que acabo de dar son sin contar los grupos institucionales. Claro. Los grupos institucionales, estamos hablando de instituciones como de salud y de centros penitenciarios, que en este caso abarcamos, como lo mencioné, dos de Puebla. En total tenemos nueve grupos institucionales con un aproximado entre 150 miembros a 200 y de mujeres como 50 entre los 200. En la cantidad que di de 1,500 miembros, tenemos un aproximado como de 80 a 90 mujeres dentro de la comunidad. Y el tema de la pandemia, ¿cómo van con la pandemia? Ya están todos los grupos presenciales, ya todos pueden asistir, ¿cuántos pueden asistir? ¿Cuántos hay por grupo? ¿Cómo le están haciendo con esto de la nueva normalidad? Ok, mira, qué bueno que tocas ese punto y es grato mencionarlo y hasta presumirlo hasta cierto punto. Somos 83 áreas a nivel nacional. Una área es una cuestión geográfica en la cual estamos nosotros conformados. En nuestra área, Veracruz 1, fueron muy pocos los grupos que llegaron a cerrar sus puertas para poder transmitir el mensaje y recibir a las personas que tienen problemas con su manera de ver. Algo que detectamos ahorita en la pandemia fue que llegaron más personas a nuestra agrupación y que en vez de bajar nuestra organización se mantuvo y subió un poco en cuestión de miembros. Así es. Entonces, eso es algo muy confortable. Pero además, yo creo que se incrementó también la enfermedad del alcoholismo de estar tanto tiempo en casa, ¿no? Me imagino. O no sé si eso lo hayan detectado también porque la gente vivía dentro de su casa, ¿no? Claro, el estrés, todo ese tipo de cuestiones que se manejan. Entonces, la presión. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues nosotros tuvimos la fortuna como área, Veracruz 1, de mantener, me atrevo a decir, un 90% de nuestros grupos abiertos. Fueron muy pocos los que cerraron. A diferencia de otras áreas que definitivamente cerraron sus grupos. Sus reuniones eran virtuales. ¿Qué nos dejó en la pandemia? Bueno, pues que ahorita acabamos de firmar un convenio a nivel Estado con los centros penitenciarios porque trabajamos de manera virtual. Nosotros no podíamos entrar dentro de los centros penitenciarios por las cuestiones que ya se han mencionado de pandemia. Entonces, eso nos permitió que ahora nos enlazamos los 17 penales y estoy trabajando con ellos. En reuniones, tanto como ahorita tenemos el 20 de junio, viene la 20 Semana Nacional de las Personas Privadas de Su Libertad. También viene la 13ª semana de la información a la radio. Entonces, pero en cuestión de los centros penitenciarios, los trabajos se siguieron aplicando. Claro. Entonces, eso es lo que nos ha dejado la pandemia. Y ya si vamos a cuestión nacional y hablamos a cuestión de empresa, aunque es una asociación civil, la mayor parte de las empresas pues tuvieron su... Algunos pues desaparecieron, algunos cerraron sus puertas. Claro, claro. Y algo que notamos nosotros como Central Mexicana fue que nosotros nos pudimos mantener a pesar de la pandemia. Ah, perfecto. Son cuestiones que nuestra organización pues está de pie para la comunidad, para aquella persona que tenga problemas con su manera de beber, pues aquí estamos. Pues ahí está la información. Precisamente Alcohólicos Anónimos pues está llegando cada día más a más lugares. Y en el caso de que usted tenga alguna empresa, sea el propietario, el director, que tenga alguna institución que quiera que ellos puedan dar información acerca de su programa de recuperación, pues con todo gusto se pueden contactar con ellos. Ahí aparece el teléfono 782-822-9033. Ahí le pueden dar más información respecto a este programa, por lo menos en lo que respecta a la zona norte del estado de Veracruz y en la Sierra de Puebla. Y en el intro aparece un teléfono 800 en donde a nivel nacional le pueden dar información para saber cuál es el grupo más cercano a su localidad en cualquier estado de la República Mexicana. ¿Cómo va la información pública en esta zona? Pues trabajando, colaborando de manera masiva, llevando ese mensaje, dándole vida a esa quinta tradición, que es el único objetivo que tenemos como comunidad, como distrito, como área, como grupo, como oficina intergrupal, unirnos para llevar ese único objetivo que es llevar el mensaje de fe y esperanza para las personas que están sufriendo y padeciendo la enfermedad del alcoholismo y que sepan que sí hay una solución para dejar de beber y son los grupos tradicionales de Alcohólicos Anónimos. Y pues agradeciendo tanto a nuestro gran aliado de Grupo Es Noticia, licenciado Antonio de Valle Toca, por unir esfuerzos sábado a sábado porque el mensaje de recuperación llegue en redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Y pues como dándole vida a esa quinta tradición que es el objetivo de Alcohólicos Anónimos, pues dándole nuestro agradecimiento. Estamos uniendo esfuerzos, el DIF de Poza Rica y la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos a través de sus cuatro oficinas aquí en Poza Rica, Distrito 3, Distrito 4, Área y Oficina Intergrupal, participando en las jornadas intinerantes. Nos están dando la oportunidad que todos los viernes se instalen módulos de información y demos una información pública a todas las familias que se acercan a que sepan que si hay una solución para dejar de beber y llevando ese mensaje que es el único objetivo de Alcohólicos Anónimos y como decías, ahorita por la pandemia se incrementó el alcoholismo en las familias, mucha violencia intrafamiliar, cúmulo de emociones, tanto pues por todas las causas que nos tocó vivir, enfermedad, pérdidas familiares, se disparó la depresión, cuadros de ansiedad y el alcoholismo entonces pues es una solución para dejar de beber los grupos tradicionales de Alcohólicos Anónimos y que haya ese conocimiento en la población de que si hay una solución y es asistiendo a los grupos tradicionales de Alcohólicos Anónimos, hora y media, terapia sana y de respeto y llevando pues el mensaje ya de manera masiva y crece en un objetivo de nuestra comunidad de Alcohólicos Anónimos. Pues bueno, tres puntos que siempre me gusta atender, recordarle a la población, uno, el tema del anonimato, el otro es cuánto cuesta Alcohólicos Anónimos y el otro es cómo funciona. ¿Cómo es el tema del anonimato en Alcohólicos Anónimos? Bueno, ahorita lo estamos practicando, lo estamos manejando, nosotros no podemos difundir nuestros nombres completos, no podemos nuestra imagen aparecer en algunos medios de comunicación y bueno, ahorita que ya son el tema de las redes sociales, nosotros cuidamos mucho la parte del anonimato de los miembros porque nosotros dejamos de ingerir solo por el día de hoy, nuestra enfermedad nada más se detiene. Entonces, si nosotros nos mostramos ante la sociedad y llegan a ver a la persona que vuelve a beber, lo primero que van a decir es que Alcohólicos Anónimos no funciona. Así es, por eso nosotros es una de las partes principales que cuidamos para que nuestra organización pues no dé los rostros y los nombres completos. En cuestión es bueno, como toda organización pues tiene sus trámites y movimientos pues van ciertos nombres que pedan pero nada más internos en la institución y es así como nosotros manejamos esa parte del anonimato. La otra parte de cómo bueno nosotros sostenemos que no recibimos ninguna aportación ajena a nuestra comunidad, bueno, pues los miembros se integra ante la sociedad que así como se integra en la sociedad también se integran a sus cuestiones laborales de trabajo. Hay una responsabilidad ya ante la sociedad, ante el trabajo y la familia. Entonces, con base a nuestra organización bueno, pues nosotros sostenemos nosotros precisamente cubrimos nuestros gastos básicos de nuestros grupos. Si el ayuntamiento les quiere dar dinero. Le agradecemos, de hecho es un orgullo. Me ha tocado vivir varias experiencias donde nos dicen cuánto necesitan nosotros los apoyamos y pues simplemente les damos las gracias. La atención con la oportunidad de que nos reciban y cooperemos, ¿sí? entonces ahí es como nosotros estamos. No reciben ningún centavo. No recibimos ningún centavo ni se anda boteando, ¿no? Así es. Como se ve muy comúnmente. Sí, porque a veces ven, ven, pasas en un alto y te llega gente y dice el botecito que es para alcohólicos anónimos y bueno, pues eso, aclarar que no es, ¿no? Claro, claro, esa parte nosotros, pues es nuestra organización no lo hace, Así es. Aunque a veces lleguen a ver nuestro logotipo, pero bueno, no nos podemos meter más en controversios. Claro. Lo que sí los invitamos es que nos están escuchando, que se acerquen, que se acerquen a ver cómo estamos trabajando nosotros los grupos de alcohólicos anónimos. ¿Por qué? Porque quizás ellos no tengan problemas con su manera de beber, pero son un conducto que le pueden transmitir la información que nosotros damos y que quizás un vecino, amigo, un familiar, todos tenemos familiares que beben, entonces les pueden decir, sugerir que asistan a un grupo de alcohólicos anónimos para que se quiten esa imagen que tienen. Sí, decir, llegar a un grupo y decir, vengo por información de alcohólicos anónimos para ayudar a alguien para aprender cómo funciona el programa de alcohólicos anónimos y siempre van a ser bienvenidos de la misma manera si quiere que le lleven alguna información a su empresa, a su negocio, a sus trabajadores, a su parroquia, a cualquier lugar donde usted quiera que alcohólicos anónimos les dé información acerca de lo que realmente sí es alcohólicos anónimos. Porque el otro día tenía a un amigo que es gerente de una empresa y me decías que yo les regalo verduras y frutas cada 15 días, luego se supone que alcohólicos anónimos no recibe ese tipo de apoyos. Sí, claro, de hecho, por desconocimiento, ¿no? Y esa es una parte de nuestras funciones, informarle. Es increíble que a estas alturas la sociedad desconoce cómo funciona un grupo y también responsabilidad de nosotros, ¿no? Claro. Donde tenemos los grupos, bueno, pues ahí tenemos que informar de acuerdo a nuestro entorno, ¿no? De acuerdo a nuestra posición geográfica, pero sí recalcar que no recibimos ningún apoyo. Como agrupación no recibimos. Claro. Entonces eso sí hay que hacerlo saber mucho porque si no se distorsiona todo lo que es nuestra comunidad. Así es, bueno, pues ahí está la información precisamente, ahí está lo que sí es alcohólicos anónimos no reciben ningún tipo de contribución proveniente de fuentes distintas o ajenas a lo que son ellos mismos, así que si alguien llega a pedirles algún tipo de apoyo económico para alcohólicos anónimos, pues puede estar seguro de que no se trata de alcohólicos anónimos si alguien le pide algo regalado para un grupo pues también puede estar seguro que no es para alcohólicos anónimos porque ahí no encierran, no duermen, no tienen camas, no tienen consultorios, únicamente son oficinas, casas, lugares en donde se reúnen una hora y media cada día y de esa manera como dijeron ahorita llevan esa terapia, esa psicoterapia grupal en donde pues día a día se recuperan y no toman alcohol por esas 24 horas, platícanos de ese tema del programa las 24 horas. Bueno, nosotros funcionamos solo por el día de hoy como lo mencioné anteriormente, dejamos de beber al principio solo por 24 horas, si vemos que la persona no puede por 24 horas le sugerimos que lo divida en 12 horas porque sabemos que la obsesión de la enfermedad es muy fuerte, no es cualquier cosa, entonces si vemos que la persona no puede precisamente por 12 horas pues que lo divida y parece algo muy como que chistoso porque dicen ¿cómo crees que va a funcionar así? pues resulta que si es cada hora cada hora se va haciendo el propósito, cada hora entonces surge esa magia que quiero ahorita aprovechar. Nosotros vamos a hacer 87 años a nivel mundial este 10 de junio nosotros llegamos a 87 años de transmitir el mensaje desde que esto inició desde que nació desde claro desde que el doctor Bob y Bill W que son nuestros confundadores se dieron cuenta que platicando surgió la magia que estaban dejando de beber pues bueno el día de hoy próximamente el 10 de junio hacemos 87 años y precisamente nada más con esa cuestión nada más de no ingerir alcohol solo por el día de hoy que son 24 horas y como lo mencioné si no se puede por 24 por 12 o si no seguirlo dividiendo y esos días se hacen semanas y esas semanas se hacen meses y esos meses se hacen años así es para poder mantenerlo pareciera broma el letrerito que está en los puestos del mercado que dice hoy no fío mañana sí y bueno pues precisamente es un letrerito muy similar en Alcohólicos Anónimos hoy no bebo mañana no lo sé mañana ya veré pero el día de hoy no bebo y bueno pues van a su terapia y eso les permite un día más y de esa manera pues se van juntando días semanas meses muchos años y bueno pues de esa manera logran recuperarse ya que el alcoholismo pues es una enfermedad muy similar a la diabetes por ejemplo que al podrás dejar de tomar azúcar muchos años pero si vuelves a tomar azúcar en 20 años pues te vuelve a subir el azúcar porque tienes diabetes el alcohólico pues de esta misma manera puede dejar de beber 20 años pero si a los 20 años vuelve a consumir esa primera gota de alcohol pues vuelve a suceder algo algo una recomendación muy importante que dan las mamás mexicanas los papás mexicanos a sus hijos a sus seres queridos es aprende a beber el alcohólico puede aprender a beber o no pues este anteriormente antes de yo llegar a la comunidad de alcohólicos anónimos pues yo tenía un desconocimiento que estábamos ante una enfermedad ¿verdad? empieza uno por cuestiones como decías de convivencia familiar empezar a beber este pues en fiestas en bautizos 15 años este convivir los fines de año y no y no está uno vamos a decir de manera consciente que estamos este que podemos empezar que el alcoholismo así empieza de manera social de manera social a beber por por empezar este a pertenecer a un a un a un grupo a incorporarse y así es como uno empieza pero uno empieza de manera social y posteriormente el alcoholismo este ya este viene siendo ya no este esporádicamente sino ya posteriormente de manera continua y ya pasa uno de ser de bebedor fuerte a bebedor problema y a bebedor fuerte y luego problema y ya se hace vamos a decir algo que yo creo que ningún padre ninguna madre de familia que son las personas más importantes le deseen que padezca alguna hija o hijo verdad que se destruya con su manera de beber en el alcoholismo y que trunque su su futuro verdad tanto profesional este en cualquier ámbito este familiar lo trunque por padecer la enfermedad del alcoholismo entonces es por eso como mencionaban anteriormente que es muy importante que toda la población en general y las familias este conozcan que estamos ante una enfermedad y que son focos en la familia que cualquier padre o madre debería de tener que ya de manera consciente pues no motivar o invitar a los hijos e hijas a beber porque pues ya después no puede ser ocasionalmente ya se puede hacer una costumbre y ya puede causarle un daño el alcoholismo causa daños físicos emocionales mentales verdad entonces este pues esa es mi sugerencia yo como hija de haber tenido un padre alcohólico y ver tanto sufrimiento y dolor que causa esta enfermedad verdad porque no nada más males físicos este problemas de cirrosis hepática dropecía también el alcoholismo este me ha tocado vivirlo de manera tristemente que que a familiares cercanos a causa del alcoholismo y no cumplir con sus compromisos económicos en una familia con el pago de una renta los tengan que desalojar o tengan que pasar de que la computadora de las niñas que es para para uso de sus tareas la tengan que ir a empeñar la bicicleta con tanto este que esperada en una navidad también ahora tenga que estar empeñada no son cosas gratas que se viven dentro de las familias que también afectan que también afecta como dicen es una enfermedad más profunda llamada al alcoholismo se puede aprender a beber se puede controlar esa parte digo hay gente que decía es que mi papá me decía aprende a tomarte una o dos nada más el alcohólico lo puede hacer el alcohólico no lo puede hacer nosotros somos alcohólicos hoy alcohólico para toda la vida nosotros no podemos ingerir un trago o una copa porque nuestra obsesión se dispara entonces nosotros no podemos aprender a beber ni nos educan para que uno pueda convivir lo mencionaban el tipo de bebedor el bebedor social hay personas que pueden beber una o dos copas y lo cambian por otro tipo de bebida pero nosotros no podemos llegar a esa parte porque nosotros somos muy extremistas en la cuestión del alcoholismo y también en nuestras situaciones personales entonces definitivamente el que ya tiene problemas perdido ocasional de la memoria miente para beber no cumple sus promesas ya son son siete síntomas característicos no es necesario tenerlos siete con dos es un indicador donde dice que hay un problema serio su problema de beber su manera de beber entonces definitivamente no nosotros no podemos consumir nosotros nos detenemos la enfermedad en mi caso personal voy a ser 22 años el 31 de julio pero nada más he detenido la enfermedad ahí está mi condición de alcohol al momento que llegue otra vez esa primera gota de alcohol se va a volver a despertar esa obsesión quizás no en el momento así es no precisamente en el momento pero ya empieza otra vez nuevamente las reservas que estaban ahí guardadas van a aflorar en ocho días un mes tres meses porque la condición ahí va a estar de mi enfermedad entonces quizás no beba o no me ponga mi primer borrachera en ese momento pero con el tiempo se puede presentar y es la parte más grave hemos visto gente de 36 años 40 años sí que vuelve a beber que vuelve a beber y que se confían claro dejan de asistir a los grupos se sienten realizados hay una parte de nuestro libro grande en el capítulo número 3 dice bueno ya tengo mi familia mis hijos mis nietos ya tengo dinero ya no me gusta no me preocupa es más no me lo voy a acabar sí no me lo voy a acabar así es y resulta que no que se manifiesta la enfermedad y vienen casos porque es de experiencia todos los testimonios que hay en nuestros grupos son experiencias vividas reales a veces pueden ser hasta como que exageradas o muy dramáticas pero son cosas que realmente suceden entonces se ha llegado a escuchar que después de 30 40 años si vuelvo a beber pierden todo así es y lo que han logrado en ese momento de no consumir vamos a ir a un comercial ahorita regresamos ahorita nos platican si un rico puede ser alcohólico o si nada más los pobres como viste mi cierre Adrián placer estuve perfecto ¿no? implacable dignifiqué mi trabajo y la empresa al final el jefe me felicitó cerré como siempre ¿no? si ya no recuerdas lo que pasó ayer llámanos no estás solo queremos ayudarte somos alcohólicos anónimos ya perdí les volví a ganar mañana jugamos otra vez sí mi amor cuando regrese de mi grupo desde que dejó de beber tenemos una nueva vida amor se escribe con doble A Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos hace pues ahí está el teléfono 800 en donde usted a nivel nacional se puede conectar puede preguntar acerca de más información acerca de Alcohólicos Anónimos cuál es el grupo más cercano a su comunidad en la transmisión tenemos el teléfono del área es Veracruz 1 en donde bueno pues usted se puede comunicar para preguntar acerca de los grupos que están en la zona norte del estado de Veracruz y la sierra de Puebla y bueno pues estamos platicando precisamente de esto de los alcohólicos hay gente que tiene muchísimo muchísimo dinero él puede ser alcohólico o sea si te quedas sin dinero si tienes que empeñar para tomar pero si tienes mucho dinero eres o no eres alcohólico bueno esta parte pues es un cierto estigma que no está en la sociedad hay un tema que nosotros manejamos que es la tercera tradición dentro de nuestros grupos dicen que el único requisito es el deseo sincero de dejar la bebida ¿no? entonces esta enfermedad no respeta su sexo posición económica profesión uno de nuestros confundadores pues era un doctor el otro era un corredor de bolsa abogado eran personas profesionales entonces pues el hecho de que sea una persona que esté muy bien económicamente que tenga sus guardaespaldas y que lo carguen lo bañen y que no lo suban a su avión claro y hemos visto muchos casos en la sociedad exacto super políticos empresarios de todo no diferencia mucho a la persona que no tiene ese tipo de facilidades la enfermedad es la misma nada más me voy a atrever a decir más que un diferente botarga claro como quiera lo afecta y como quiera lo arrastra me atrevo a decirlo a eso y lo humilla y lo sobaja porque no por su situación económica quiere decir que se va a librar de esta enfermedad entonces es parte de nuestra tercera tradición aquí tanto sea hombre como mujer hemos notado mucho también que llegó ha llegado mucha gente de edad avanzada que ya se jubilaron que no vivieron durante todo ese tiempo que trabajaron pero como ya no tienen otra ocupación ocupan la parte de beber y de drogarse entonces hay una campaña también que va enfocada a las personas que se han jubilado que ya están plenos aparentemente pero que ya presentan 3, 4, 5 años de adicciones de alcohol droga entonces ese tipo de gente también está llegando nuestra comunidad entonces quiere decir que por mucho dinero que tengas eso no impide que la enfermedad se posicione de ti igual como la persona que es de escaso recursos no más que bueno un panorama diferente uno se queda tirado en la calle la sociedad lo señala lo juzga pero el que tiene dinero bueno se queda tirado en la alfombra de su casa y lo levantan lo bañan y se lo llevan o lo ponen como nuevo así es pero de que la enfermedad se manifiesta se manifiesta bueno pues ahí está es otra otra de las características también han llegado muchas mujeres es un tema este importante este porque anteriormente pues era muy raro ver a una mujer en un grupo de alcohólicos anónimos y ahora hay hasta grupos de casi puras mujeres ¿no? sí 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 vemos vemos muchas mujeres ¿no? así es este el alcoholismo como dicen no respeta este sexo y las mujeres también tenemos esa oportunidad de recuperarnos y de llegar a un grupo de recuperación de alcohólicos anónimos y empezar pues a vivir este cambio no nada más este proceso de dejar de beber sino también ese ese cambio de juicios y actitudes y esa vida útil y feliz este la cual este tenemos también derechos este las mujeres ¿verdad? y ahorita pues se acaba de pasar este el día 10 de mayo también tienen derecho para ser borrachas ¿verdad? y de recuperarnos y de recuperarse así es sí como dicen estamos ante una enfermedad física, mental, emocional y las mujeres este vivimos el alcoholismo pues de una manera un poquito más trágica ya que este guardamos esas emociones como dicen el alcoholismo es un síntoma de sentimientos más profundos y la mujer muchas veces lo ocultamos en depresiones en cuadros de ansiedad y llega un momento en que gracias a que también nuestra comunidad de alcohólicos anónimos es para las mujeres tenemos esa oportunidad de llegar este y de recuperarnos ya que la mujer pues es este también tiene esa oportunidad tan importante y ahorita que acaba de pasar pues el 10 de mayo en nuestra comunidad de alcohólicos anónimos como dicen habemos este de cualquier este tipo de personas este edades y las mujeres también si hay alguna madre que esté sufriendo padeciendo la enfermedad del alcoholismo que se den esa oportunidad de recuperarse de recuperar su vida ya hoy sin alcohol y este y que para la comunidad de alcohólicos anónimos también este son importantes y ellas también tienen el derecho de recuperar este no nada más la bebida su autoestima su amor propio y este y de incorporarse a la sociedad y al ambiente familiar ya sin alcohol claro bueno pues vamos adelante adelante si me permite ahí yo quería comentar algo fíjese que hace 20 años más o menos se hablaba mucho de la mujer de buró mujer que bebía en casa amas de casa ahora con la igualdad de género pues ya ya no hay casi mujeres bebedoras de buró ya ahora los patrones de conducta son como la del hombre ¿no? la exhibe y lo vemos en las avenidas principales que tenemos aquí en Poza Rica Veracruz sin mencionar otro tipo de ciudades entonces fines de semana ¿no? pues yo creo que ya está ya está diario porque ya agarran ese mismo ya ganan no le piden como el alcohólico disamina y me da yo gano cosa que sabemos que no es así bueno es muy poco todavía los miembros que tenemos dentro de nuestra comunidad ahorita que estábamos en la 56 conferencia tenemos por primera vez en la historia 7 delegadas y a nivel mundial 14 que bueno son otros países son otro tipo de manera de pensar pero que la mujer apenas está integrando quiero diferenciar de hace 20 años a la actualidad ahorita lo mencioné tenemos aproximadamente como 100 mujeres en el área Veracruz 1 estamos hablando de 1500 miembros y este 10 de junio precisamente que es el aniversario de Alcohólicos Anónimos está enfocado a la mujer que es a partir de 6 al 12 de junio los trabajos los van a estar viendo local nacional e internacional de la transmisión del mensaje precisamente en esa parte a la mujer que tiene problemas graves con su manera de ver bueno pues vamos a ir a un comercial y ahorita vamos a platicar un poquito de Devan y la mujer que murió la jovencita que murió allá en Nuevo León precisamente pues a los alcohólicos no les causó mucha sorpresa esto que sucedió a la sociedad a lo mejor sí pero los alcohólicos dijeron pues era normal no si hubiera llegado un grupo a lo mejor se lo hubiera evitado vamos a un comercial ahorita regresamos no pierdas tu vida en recuerdos llámanos no estás solo queremos ayudarte somos alcohólicos anónimos mamá voy a preparar mis exámenes de regularización al rato regreso está bien hija ¿vas a ir a algún otro lado? sí después quiero ir a mi grupo te llamo ella tiene toda mi confianza desde que dejo de beber amor se escribe se escribe con doble a central mexicana de servicios generales de alcohólicos anónimos hace hace ya quedó listo muchas gracias oiga se ha vuelto muy cumplido y usted es otro no pues al contrario gracias a usted por confiar otra vez chéquelo y si algo está mal me avisa valió la pena dejar de beber hoy sé que trabajo se escribe con doble a central mexicana de servicios generales de alcohólicos anónimos hace bueno pues ya regresamos a esto es alcohólicos anónimos el programa para la recuperación de los enfermos de alcoholismo y bueno pues platicamos de eso precisamente allá en Nuevo León ocurrió esta desgracia a una jovencita que fue a una reunión en donde nadie se conoce con nadie pero bueno se reúnen para tomar para tomar algún tipo de sustancias y lamentablemente a veces con finales funestos como este pero para los alcohólicos no es nada de otro mundo es normal ese tipo de vida si claro como no ese tipo de actitudes que nosotros escuchamos constantemente porque llega mucha mucho joven llega mucho joven no nomás con alcohol sino con droga son poco las personas jóvenes que llegan a nuestra comunidad y precisamente no con un año dos tres años ya lleva cuatro o cinco años hemos estado escuchando los profesionales que normalmente ahora ya saliendo de la primaria ya la secundaria ya llevan problemas graves claro que la sociedad luego no quiere ver y es un caso que se presentó claro claro que no lo muestran como tal porque decir que era una jovencita que tenía y que había consumido quería andar a esas horas de la noche ahorita vamos platicando de ese tipo de vistas que también aquí en Poza Rica también se llega a saber que hay se organizan nosotros recordamos en aquellos tiempos que les sugería no consumas este alcohol si no está tapada la botella y ahora ya cuánta cosa hay y pues claro que son víctimas de las circunstancias claro cuestiones de ese tipo que dentro de nuestra comunidad pues es muy normal claro hemos escuchado muchos casos de testimonios no más de mujeres de hombres si no más que aquí está muy señalado pues bueno porque los derechos ahorita y la atención que tiene la igualdad así es a nivel nacional pero hay muchos hombres dentro de nuestra comunidad que han vivido ese tipo de cuestiones no más que no está muy marcado así es no es que me voy a escuchar machista para que no se malinterpreten las cosas pero como es una dama y las circunstancias como se dieron pues iba involucrado así es el alcohol claro si normalmente este tipo de de eventos precisamente primero se consumió alcohol o algún tipo de sustancia y lamentablemente pues las consecuencias son lamentables pero esto se puede evitar precisamente para eso están a veces a la gente le da mucha pena ir a un grupo de alcohólicos anónimos pero no le da pena embriagarse y andar a media calle este lamentablemente así es pero bueno el próximo sábado seguiremos platicando un poquito más de esto es alcohólicos anónimos más características más más personas que beben más formas de ser que a veces confundimos que lo hace porque le gusta la fiesta porque es bohemio porque es que así es de familia así se acostumbraba cosas de ese tipo desconociendo que se padece una enfermedad que se llama alcoholismo así que bueno pues agradecerles nuevamente como cada sábado que están aquí con nosotros platicando transmitiendo este mensaje si usted tiene un problema con su manera de beber si conoce a alguien que tiene problemas o que parece tener problemas con su manera de beber ahí están los grupos llámenles ellos les dicen dónde hay un grupo cercano y en caso de que quiera información para su negocio para su empresa para su casa para su iglesia ellos con mucho gusto sin ningún costo este programa no tiene costo es un servicio para la humanidad así que así les puede llamar ustedes y ellos con todo gusto van a estar ahí para ayudar para apoyar y para transmitir su mensaje de vida con que nos despedimos nos vamos si pues agradeciendo a Grupo Es Noticia al licenciado Antonio del Valle toca por esta gran oportunidad de que nuestro mensaje de recuperación llegue a redes sociales Facebook, YouTube e Instagram y esta mañana pues los visitamos del Área Veracruz 1 Región Centro Oriente ubicado en Calle Perú número 202 Colonia 27 de Septiembre como mencionaban ahí estamos transmitiendo desde la zona norte del estado de Veracruz del municipio de Poza Rica y ahí se cuenta con un correo que es área45 arroba aamexico.org punto mx y con el teléfono 782 82 290 33 y si tienes problemas con tu manera de beber pues que sepan que si hay una solución para dejar de beber y son los grupos de recuperación de alcohólicos anónimos que todos tenemos esa misma oportunidad como lo mencionaban es una comunidad de hombres de mujeres y las mujeres tenemos esa misma oportunidad ya que el alcoholismo se ha aumentado en las mujeres y tenemos esa misma oportunidad de recuperarnos si estás pasando por algún cuadro de alcoholismo date esa oportunidad de acercarte a los grupos de recuperación de conocer más sobre de qué es alcohólicos anónimos cómo funciona nuestro programa de recuperación y de salvar tu vida pues ahí está ahí está la invitación así que no pierda tiempo no tenga pena los van a atender con muchísimo gusto ¿con qué nos despedimos el día de hoy? antes que nada pues agradecer licenciado Antonio por la por el esfuerzo que se hace claro y la atención que nos da no había tenido la oportunidad de estar con ustedes y lo agendamos con tiempo y no cualquiera invierte parte de esto para un bien a la comunidad y bueno a las personas que nos escuchan soy de la idea hace tiempo cuando yo llegué decía que las cosas no se te atraviesan porque sí si el enlace llega a alguien es porque es una señal en el cual no es para no ponerle tanta atención recuerdo que había un miembro en la agrupación que decía si te llega la información y si en las noches eso de la una a dos de la mañana cuando dices que el café no te deja dormir cuestionate si últimamente tus tragos te han ocasionado cosas buenas o cosas malas si tus tragos últimamente te han ocasionado cosas malas no lo dudes nosotros queremos ser tus amigos y te recibimos y que si hay una solución a todos tus problemas claro porque trae unos problemas emocionales familiares económicos así es entonces nosotros somos una alternativa más y que estamos a la comunidad bueno pues ahí está ahí está la invitación a llegar a este mundo entre iguales no vas a ser ajeno en caso de que de que vivas la enfermedad del alcoholismo ellos también la viven y la pueden compartir contigo así que bueno pues agradecerles a ustedes a ustedes que hayan estado el día de hoy con nosotros que nos ayudan a compartir esta transmisión para que otras personas se enteren de que hay una solución que puede haber una solución a su problema común así que bueno pues pasen bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana gracias 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 por la invitación que es alcohólicos anónimos alcohólicos anónimos alcohólicos anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo el único requisito para ser miembro de alcohólicos anónimos es el deseo de dejar la bebida el nombre alcohólicos anónimos AA y AA